Y bueno, vamos por el día 101. A ver qué nos espera. La transición de esta mañana es presentada por nuestro patrocinador Big Data Pizza. Nueva pizza de tomate en rodajas. Tomate es el ingrediente principal de la salsa más popular para la pizza. ¿Y pronto su ingrediente más popular? Un impactante estudio reveló que las rodajas de tomate se colocan en el segundo puesto de los ingredientes favoritos según nuestras encuestas a los espectadores. Justo por detrás del ajo. Bien hecho, tomate. Nunca hay suficiente tomate en una pizza. Ah, nunca hay suficiente tomate en una pizza. Pizzería gigante lo tiene claro ya. Ya que acaban de agregar aún más consumo de ingrediente. Tomates en rodajas. Pásate y come todo el tomate que quieras. ¿Quieres enviar un bonito ramo de flores a tu amor? Me encarga uno de nuestra floristería favorita, Kevin y amigos. Además, no te olvides de ver esta noche el programa Pizza Perfect Match. Donde tres parejas descubrirán si son la pareja perfecta basándose en sus gustos de pizza. Eso es todo por hoy. Buena pizza, gran pizza. Ahí está. Exijo una explicación. ¿Qué? Los dos hemos introducido hoy un nuevo ingrediente en nuestro menú. Y los dos son tomates en rodajas. Creo que puedo deducir que esto no es casualidad, ¿no? No tengo ni idea. ¡Tonterías! Nos hemos estado preparando para este lanzamiento desde que trasladamos nuestro local principal. Además, he firmado un contrato por el que BDP es el comprador exclusivo de todos los tomates en rodajas. Esto lo sé, cultivado yo. ¿Los has cultivado? Entonces no eres un simple pizzero. No te andé en cuenta en el futuro. Pensa que tu local ya estaría cerrado. Pero parece que las cosas se están poniendo interesantes. Deberías disfrutarlo mientras puedas porque no durará mucho. ¡Burra! Ah, es verdad que ya me crecieron todas estas mierdas. Jardinero 2. Produce ajo, reduce el tiempo de crecimiento, produce... Estoy en rebajas de semillas, ahí está. Estoy pensando cuál comprar. ¡Ay, puta madre! A ver, aceitunas. ¿Qué me da esto? O sea... Digamos, si compro... Hay dos puertas, esperen. Bueno, por ahora solo voy a comprar ajo y tomate. Ahí está. Compro así porque no tengo drama en que se me termine. Directamente. No tengo drama. ¡Puta madre! Ahí está. ¿Y hay uno que sean dos? Este voy a comprar. Voy a probarlo. Ahí está. No tengo drama por el simple hecho que ahora voy a hacer estas misiones. Y en una son 100 y 50. Miren. Con esto debe estar de sobra. ¿Qué voy a hacer también en estas misiones ahora? Y no las van a ver claramente. Voy a meterle lo máximo que pueda. Voy a comprar con 5 diamantes 25 cartas. ¿Ven? Así hasta llegar a un buen nivel. No tengo drama en gastarme todos los diamantes. Total. No los uso. Directamente. Así que bueno. Verán en un corte. Y adiósito. Y bueno. Llegué hasta el 8. Pues el resto lo voy a hacer en fuera de cámara. Así sé. 1, 2, 3, 4. 4. Me gané unos cuantos. Eso seguramente lo haré mañana. Tomaré dos pizzas verdes. Pero también tiene que llevar ajo y salami. ¿Qué? Son dos pizzas de pesto con peperón y ajo. Y los ingredientes verdes que tenga. No sé. Al que no quiero pensar ahora. Esperen un segundo. Y bueno. Ahí está. Perdón. Una de salsa pesto. Peperón y pimientos. Ok. Hagamos esto. Cámara rápida. Y ahí está. Hice esta pizza horrible. ¿Por qué? No existe otra palabra. Meto estas jazz 2 acá. Son del pedido que viene ahora a las. 3, 45. Ahí está. Está mi señora. ¡Wow! Quiero decir. ¡Wow! ¿Qué pedido más complicado me pidió? A mí me encanta el pollo. Pero a mi colega no. Prefiero el tomate en rodajas. Puedes cortar la pizza en dos. Puedes poner los ingredientes que nos gustan. Se encanta. Quiero la salsa pesto. No de tomate. Por cierto. Que esté morenita. Ok. Es una. Pesto. Con pollo. Y tomate en rodajas. Está esto. Y el pollito. Está. ¿Cuál es el siguiente de esto? Piensa en verde. Piensa en verde como era. ¡Ay! Le pegué el micro. Perdón. Era solamente. Ok. ¿Dos piensa en verde? Sí. Ahí está. Lo hacemos rapidito. Bueno. Ya tengo preparado la pizza del... Del guaso este. ¿A qué hora llega? A las seis. Fui a buen tiempo. Y el último es... Una pollo. Esa. Ya la hago ahora en... Dos pedos. Y la meto en la siguiente. Ahí está. Y ahí está. Sí. Pebroni acá. Piensa en verde. Piensa en verde. Y pollito. Ahí está. Tome. Buena pizza. Gran pizza. Aunque tuve que esperar un rato. Sí. Bueno. Perdón. Problemas secundarios. Oye. Ya voy un poco tarde. ¿Me pasas la pizza? Gracias. Bacon y pepperoni. Tome. Tome. Sí. Parece que voy a entregar una... Una de las pizzas que hacía mi abuela. Increíble. Ahí está. Adiosita. ¿Qué sigue? Los tomates son lo mejor, eh. Cualquier cosa que sea tomate y queso. Ponle mi pizza. Muy hecha. Tomate y queso. Ok. Pedido simple. Pero efectivo. Ahí está. Se la metemos acá. Así. Estaba viendo si lo había aceptado. Ahí está. Tome. Casi perfecta. Fantástica. Hoy desbloqueamos tomate. Acá está. ¿Quién sigue? Quiero una clásica de pepperoni. Ponle también ajo y maíz, por favor. Ah, ahí podrías utilizarse para esto. O sea, no es una clásica de pepperoni. Ponle ajo y maíz. Acá está el ajo. El ajo, digo, el maíz. Y ahora sí le pongo el ajo. Esto viene a las 8, ¿no? Sí. Ahí está. Corte. Y listo. Tome, señor. Voy a comerme a besos esta pizza. Qué romántico. Perfecto para San Valentín. No hay desazón. ¿Tienes algo para mí, chef? ¿Qué tienes? Para mí. Menuda envidia de aquel que vaya a probar esta pizza. Gracias. Necesito. Tomaito, tomate. A mí me da lo mismo. Pónselo a mi pizza de queso. Tomaito, tomate. Ah, supongo que es un chiste. Hay un camión. Supongo que es un chiste en inglés. De tomato, tomate. Pero bueno, no pasa nada. Tome, señora. Espero que esta pizza no se acabe nunca. Ok. Qué lindo, ¿no? Esta decoración. ¿Me puedes hacer un pan plano con pesto solo de un lado? Ponle también rodajas de tomate y pollo. Pero que el tomate cortado no te quiera salsa pesto. Pan plano. Entonces. Pollo, pero que tomate. Ok. Ahí está. Y. El pollo no dijo nada que lo toque. Así que no pasa nada. Ahí está. Y listo. Vamos hornito, rápido. En teoría es esta abominación. Me voy a casar con esta pizza. Dios mío. Ahí está. Llegó el Sassoon. ¿Alguien ha pedido pizza? Esta creo que sí. Vengo a recogerla. Sí. Tome. Cuando salga del trabajo me paso por aquí en Sassoon y me pillo algo de comer. Ok. Es impresionante ver de prosperar justo al lado de un BDP. Quiero una pizza tan suprema como tú. Una suprema. Totalmente. Hasta acá. Poco a poco tendré para mi suprema automática. Ahí está. Una suprema para terminar el día. Ahí cerré la puerta, perdón. Ahí está. Está bien. Wow. Ahora entiendo cómo te las ha arreglado para permanecer aquí. Gracias. Un guapetón. Y ganamos un total de 130. Nada mal. Y con esto sí podrán la mejora de champiñones. Nos falta una... No, dije. Quería contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece mejoras para comprar. Así que si les gustó denle like, suscríbanse y activen la campanita. Eso ha sido todo por hoy. Adiosito.